Hoy quedan unos 300 clasificadores en Montevideo, cuando llegaron a haber casi mil. Distintas administraciones intentaron eliminar los carros con caballos y no pudieron. Esta intendencia comenzará un plan piloto para cambiar los caballos por motos eléctricas. Empezará con 5 o 10 carros, no más de eso, para poder probar el prototipo y si funciona bien avanzaríamos hacia el resto. Los caballos pasarán a la organización Basta de Tracción a Sangre. Que es quien, convenio mediante, se va a encargar de la jubilación del caballo, digamos, de darle un destino acorde al trabajo que tuvo durante su vida en la vida pública. La intendencia dialogará con el sindicato de los clasificadores reunidos en Ucruz. La manera de entregar el carro, entregar el caballo a cambio de este carro y cómo se irían incorporando en esto que también es importante, que es la incorporación del clasificador como un agente urbano de recuperación, de clasificación, que retire los residuos de las empresas y de los comercios, siendo parte del circuito de limpieza de la ciudad. Incluso se piensa que los clasificadores podrían ayudar a la intendencia durante los fines de semana largos, días feriados o cuando se acumulan los residuos alrededor de los contenedores. Pero creo que lo importante acá es que pueden utilizar además el carro, mediante un bono tributo social, mediante una cooperativa, vamos a ir viendo cómo los vamos integrando a ese circuito, pero pueden utilizarlo para otras tareas también. Los prototipos de motos con carros tienen una capacidad de carga de mil kilos y una autonomía de 40 a 45 kilómetros de recorrido con una sola carga de energía. El plan piloto arrojará información que permita extender el proyecto. El plan piloto arrojará información que permita extender el proyecto.